Bienvenidos a todos, yo soy Mike Nieva y hoy la charla que vamos a dar es por qué debes aprender a programar hoy mismo y cuáles son estas tendencias que están sucediendo a lo largo de la a lo largo de nuestra de nuestro ecosistema y para todas las personas que han pensado estudiar una carrera tecnológica o extender sus áreas profesionales hacia áreas hacia digital o hacia tecnología este es el momento donde nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que trata esto quiero empezar quiero empezar esta presentación pensando en esta persona esta persona se llama ángel ángel es un profesional joven que estudió comercio esta esta carrera de llamada comercio internacional bueno ángel es un profesional que estudió comercio por muchos años ángel trabajó en áreas de logística y finanzas trabajó haciendo logística viendo aranceles gestión aduanera ley aduanera ley de comercio exterior y a pesar de eso de su comodidad o sea a pesar de que lo hacía bien y hacía un esfuerzo enorme siempre tuvo mucha atención a la tecnología era una persona que de alguna forma decía yo quiero aprender más quiero quiero saber cómo se conecta este cómo se programa tenía curiosidad al respecto pero algo que le pasaba mucho ángel era que siempre escuchaba estas frases y esto era algo que sucedía constantemente debes estudiar la universidad sistemas obligatoriamente o sea si no estudias sistemas si no estudias sistemas no puedes no puedes no puedes no puedes hacer programación o sea no no o sea necesitas pasar por la universidad algo formal que tengas un diploma para poder ejercer obligatoriamente también escuchaba otras frases no es que tú eres administrador de aduanas porque quieres saber eso jaja salud para qué quieres saber eso es súper difícil quién te va a enseñar o sea a pesar de esta frase era muy interesante porque ángel recibía de no pero programación y no seguro tienes que pasar 10 años en matemáticas debes de pasar 15 años aprendiendo lógica debes de pasar 6 años haciendo esto esto y esto y esto entonces de alguna forma le decía y tú eres administrador para qué quieres saber eso sabes eso eso no tiene sentido tenía otras escuchaba otras frases como tú nunca fuiste bueno para las computadoras para qué para qué para qué para qué quieres aprender más o sea con con estas con el con el conjunto de microsoft tú puedes moverte perfectamente con el conjunto de estas herramientas con eso ya estás bien y ya o sea para qué necesitas aprender más escuchaba estas frases constantemente ángel escuchaba estas frases constantemente sin embargo insistió y aprendió por su cuenta ángel de alguna forma invirtió mucho esfuerzo mucho tiempo en aprender a través de cursos online invirtió tiempo en comprando libros de programación de informática para entender cómo funcionaba empezó a hacer pequeñas aplicaciones y cuando empezó a conseguir un par de clientes se apoyó en un mentor externo técnico que los pudiera apoyar mejor para ejecutar esos proyectos que se les habían solicitado y empezó a darse cuenta que en ese que en ese mundo si lo podía lograr a pesar de que no tenía un título a pesar de que no tenía las credenciales a pesar de todas las frases que escuchó anteriormente él siguió aprendiendo por su cuenta y esa persona soy yo yo soy Mike Nieva soy una persona que empezó siendo un profesional en comercio internacional agradezco mucho a la carrera todo lo que me dio sin embargo yo noté mucho mucho a lo largo de estos 10 años yo voy a ir a ser de la universidad si ya hace casi 11, 12 años me di cuenta que muchos de los bloqueos que yo tenía para aprender a programar para poder diseñar ciertas aplicaciones para poder empezar alrededor de todo este ecosistema había muchos bloqueos mucho esfuerzo por decirte que no puedes mucho esfuerzo por detenerte a aprender y la realidad es que si yo pudiera regresar al pasado me daría un solo consejo empatía contigo si yo pudiera regresar con Mike del pasado y decirle Mike solo hay un consejo que quiero darte ten empatía y ten mucha paciencia todo va a estar bien si lo puedes aprender muchas de las noches en las cuales yo estaba tratando de aprender a programar seguía en mi trabajo yo seguía haciendo administración aduanera yo seguía haciendo logística seguía haciendo cotizaciones trataba yo de mantener mi trabajo actual pero al mismo tiempo yo en las noches trataba de estudiar trataba yo de encontrar ese punto de equilibrio para saber si esto era para mí o no era para mí y yo sufría mucho yo decía es que no sé si esto me va a llevar a algún lado si aprender HTML y CSS me va a llevar a algún lado si meterme a aprender JavaScript me va a llevar a algún lado no sabía la verdad es que cometí cometí el error de pensar que que no que era un impostor que yo no podía con esto entonces yo me tenía mucha si había algo que yo pudiera decirme al pasado ten mucha empatía contigo ¿y por qué les cuento esto? ¿por qué les estoy contando toda esta parte? bueno porque cuando yo empecé a programar y a lo largo de estos años y al día de hoy hoy yo llevo casi ya 10 años aprendiendo a programar llevo 10 años en JavaScript y ya llevo un par de años también con Python y he pasado por muchas consultoras he pasado por muchas startups he pasado por muchas empresas que he conocido gente maravillosa gente del ecosistema tecnológico impresionante personas que han aprendido a programar desde los 13 años y conforme yo conocía más este ecosistema me empecé a dar cuenta que habían tres perspectivas para empezar a programar que siempre las debemos de tener claras para poder progresar más rápido lo primero bueno son estas tres perspectivas la situación y la oportunidad quiero comentarles que hoy en día están sucediendo cambios espectaculares a nivel de tecnología y de programación entonces quiero hablarles un poco de la situación y oportunidad en segunda perspectiva los beneficios de programar o sea ¿qué es lo que me ofrece programar? ¿qué es lo que me desarrolló en estos años? mientras yo aprendía mientras yo desarrollaba mientras yo aprendía hacía administración en las mañanas pero en las tardes y noches yo me concentraba en aprender a programar ¿cuáles eran esos beneficios que yo empecé a notar? y luego quiero hablarles de cómo podríamos empezar porque también algo muy importante yo no sabía cómo empezar a programar yo tuve que meterme a Google y empezar a buscar y ver y encontrar recursos y conocer gente tuve que hacerlo desde cero pero hay algunos consejos que me hubieran gustado saber para poderlos aplicar mejor primero quiero hablarles sobre la situación del mundo obviamente todos sabemos que estamos en un momento pues delicado el mundo está pasando por diferentes crisis sabemos esto más que ahondar quiero enfocarme plenamente en donde nosotros podemos encontrar oportunidades puntualmente esta es una gráfica del computerscienceonline.org que es una página donde tú puedes encontrar ciertas estadísticas sobre las tendencias globales de empleos en software engineering y puedes encontrar también algunos recursos para explicarte cómo funciona cómo está creciendo el mundo qué especialidades están saliendo data science se está saliendo inteligencia artificial machine learning specialist data engineer o sea están saliendo como todas estas estos modelos y roles nuevos en las empresas entonces en esta página hay una estadística muy interesante de cómo vamos a nivel de empleos en web development en desarrollo web dentro del área de software que más adelante se los voy a explicar el área de software software engineering tú puedes adoptar diferentes áreas puedes entrar a web puedes entrar a applications como desktop y mobile puedes hacer embedded systems puedes hacer aplicaciones en sistemas hay muchas formas de hacer software puntualmente estos son los programas de web porque es uno de los más populares que han surgido a lo largo del tiempo pero notemos que a pesar a pesar de todo lo que está sucediendo en la crisis y de cómo está funcionando ahorita el nivel de empleos seguimos creciendo el detalle del crecimiento de estos empleos a nivel de desarrollo web está también validado por ciertas por ciertas bolsas de trabajo que nosotros podemos encontrar como Indeed Simple Hire LinkedIn y Dice que son lugares donde ustedes pueden buscar trabajo si ustedes empiezan a buscar puestos de trabajo en áreas de tecnología van a encontrar una gran cantidad de empleos este fue uno en 2019 un extracto de 2019 pero aún así se me hace interesante porque estos son los números de desarrollo web de trabajos listados se me hace muy interesante que a pesar de eso siguen arriba de 30 mil y esto solamente lo estoy hablando en una sola del mundo no estoy considerando a nivel global cómo está funcionando y nosotros estamos notando que muchos de esos empleos puntualmente dentro del reporte de LinkedIn hay algunos empleos que están destacando más y que de alguna forma por saber programar tú puedes acceder a ellos programación full stack que es la parte de la parte web la parte del front-end con el back-end inteligencia artificial sales customer success es un área que está creciendo mucho que es un área de ventas bueno de servicio al cliente las áreas de servicio al cliente en LinkedIn están creciendo mucho pero aquí hay un truco el truco con la gente que pide sales customer success es porque están pidiendo que conozcan plataformas digitales HubSpot que sepan utilizar redes como Zendesk que sepan utilizar plataformas donde ustedes pueden llevar tickets y puedan gestionarlo directamente sales force entonces sales customer success es un área que está creciendo mucho pero es porque está involucrado un área digital cloud engineering la parte de AWS Amazon Web Services saber Google Cloud IBM Cloud Azure todas estas nubes que de alguna forma nosotros conocemos en el mercado que tú las conozcas e incluso que tú tengas ciertas certificaciones porque conoces el producto hace que de alguna forma tú tengas un mayor nivel de negociación en sueldos esto es súper interesante el cloud engineering está creciendo muchísimo robotics engineering que también está creciendo muchísimo muy al lado de IoT también está funcionando mucho con internet de las cosas data scientists la parte de gestión de datos análisis de datos e involucramiento de machine learning y el último que también me llama mucho interés y mucho la atención product owners líderes de producto la gente que se dedica a ser producto la gente que empieza a entender sobre UX la gente que se dedica a aprender sobre ok a nivel de mercado tiene sentido el análisis que hicimos en la empresa tiene y empalma con lo que nosotros estamos investigando tiene sentido para venta sí perfecto este tipo de roles están creciendo también un montón y eso involucra que tengas ciertas habilidades digitales tech digital como tal y de acuerdo a estos research es de las áreas que menos han sido afectadas por la crisis pensemos también en que ahorita vamos a pasar por un momento complicado a nivel mundial pero lo que hemos nosotros tratado en Bedu de empujar con nuestros estudiantes de empujar con toda la gente que está con nosotros es encontramos las oportunidades siempre en los momentos más difíciles del mundo se crean las startups más impresionantes los profesionales estudian más crecen más aprenden más entonces estamos en un momento muy interesante para seguir aprendiendo y para poder empujarnos a llegar más lejos hay un estudio muy interesante del Board of Innovation es un estudio bien interesante BoardofInnovation.com es una empresa que se dedica a hacer estudios globales de cómo la sociedad funciona y a nivel empresarial y a nivel social y hay dentro de su último reporte sobre cómo ha funcionado el COVID-19 a lo largo de estos meses están notando que en el área de e-commerce que es esa como área azulita que les acabo de poner está teniendo un increíble un increíble aumento hay más personas que están involucrando más e-commerce en su vida desde la parte de consumo hasta la parte de creación esto implica que de alguna forma nosotros y la recomendación que hacen en este reporte es súbanse a la ola es el momento perfecto aquí habla de una curva B de .5 años de impacto o sea que tenemos casi medio año para que nosotros podamos subirnos a esta área digital pero yo creo que va a ser un poco más o sea vamos a tener un poquito más de tiempo para poder lograrlo y lo que nos sugiere es súbanse a la ola empujen todo lo que puedan a nivel digital para poder tener un mejor posicionamiento en el mercado este consejo lo hacen a nivel de empresas pero también a nivel de profesionales tendría sentido porque van a demandar muchísimo más personas para poder hacer transacciones digitales y en todas las áreas no solamente pensando en un área comercial o sea un área de estilo Amazon donde yo compro algo y te mando algo a nivel de envío sino también en áreas como health como salud en áreas donde los doctores pueden hacer consultas a distancia área de salud a nivel de terapias terapias es otra de las industrias que está creciendo muchísimo gente que pueda hacer que pueda tener un encuentro sí un encuentro de terapias entre ellos y puedan hacer pagos por comercio electrónico es súper interesante cómo se está abordando hemos visto el tema de delivery delivery ha crecido bastante y muchos restaurantes la forma en cómo están ayudando a salir de la crisis es entre haciendo delivery es haciendo alianzas con delivery en Ciudad de México está sucediendo que hay muchos muchas empresas muchos restaurantes locales que están juntándose con startups para poder sacar adelante sus productos y poder vender más rápido y a algunos les está funcionando entonces tomemos en cuenta que comercio electrónico y profesionales porque también para hacer comercio electrónico de alguna forma la personalización implica programar si ustedes saben programar ustedes abren la oportunidad abren la puerta de poder ayudar a más personas y ayudar a más empresas y con esto crecemos y movemos la economía que ahorita más lo necesitan hay algunas consideraciones y beneficios de aprender o sea obviamente todos los que les acabo de platicar es hay una tendencia está pasando tenemos que aprender a programar sí o sea no es obligatorio tal vez pero tiene muchos beneficios o sea en este punto en el que estamos y los áreas de oportunidad que podemos notar podríamos considerar que ok me conviene programar vamos a ver vamos a ver qué beneficios puedo yo obtener si yo aprendo a programar la primera es que pueden venir de diferentes campos una de las preguntas más comunes que nosotros vemos cuando lo he visto yo en diferentes startups de tecnología y de educación se acercan y nos preguntan Mike yo tengo 6 años haciendo arquitectura jamás he hecho programación jamás he hecho UX UI jamás he hecho análisis de datos quiero saber si realmente si entro a ciertos cursos o si entro a cierta a cierta áreas de tecnología realmente lo podré aprender la realidad es que sí de hecho muchos de nuestros estudiantes vienen de diferentes campos vienen de campos de marketing vienen de campos de ventas vienen de campos de arquitectura vienen de campos de finanzas vienen de campos de recursos humanos o sea hay muchas áreas que de alguna forma uno podría pensar que no tiene sentido o sea con el área de tecnología pero hoy en día tiene todo el sentido del mundo saber digital todo el todo hoy aunque sea un poquito tú puedes aplicar digital en marketing puedes aplicar digital en ventas puedes aplicar digital en arquitectura puedes aplicar digital y tecnología en finanzas puedes aplicar RH con digital puntualmente finanzas saludos a Yandir Mato nuestro querido líder de finanzas él ejecuta él ejecuta scripts de Python para poder sacar insights interesantes de finanzas entonces ese es el tipo de personas profesionales que de alguna forma nutren a tomar mejores decisiones dentro de las empresas ¿pueden venir de diferentes campos? sí no importa que estudiaste no importa de dónde vengas tú puedes aprender sobre tecnología sí lo puedes aprender pueden trabajar en múltiples compañías e industrias aquí les quería comentar cuatro industrias que están creciendo muchísimo uno es healthcare que es el área de salud el área de salud es muy interesante porque es uno de los a nivel a nivel de recesión usualmente hay algunas industrias que no tienen afección negativa ante las mismas una de ellas es healthcare es salud salud educación tecnología y gobierno usualmente son las cuatro industrias que se mantienen fuerte ante una recesión es muy interesante pero considerando esto pensando en salud salud vincula mucho la parte de tecnología por el tema de velocidad de atención a pacientes entonces healthcare está creciendo un montón automóvil industria ahorita tuvo un momento claro de caída en la industria automotriz pero también va a regresar a crecer se va a involucrar más software se deben de encontrar nuevas formas de que la gente pueda de todas formas moverse entonces a pesar de que hay algunas empresas que están sufriendo la industria automotriz va a seguir o sea esto al parecer puede sostenerse si empieza a involucrar más innovación y tecnología en su industria green energy está creciendo mucho la parte de la energía verde y finanzas finanzas es curioso porque en Ciudad de México existe el 70% de todas las fintech del país a lo mejor nos están escuchando en diferentes partes del mundo nosotros estamos en México y en Ciudad de México el 70% de las empresas fintech están en Ciudad de México ¿y por qué? porque usualmente en fintech se necesita mucho esfuerzo de programadores y donde hay mayor oferta es aquí en Ciudad de México afortunadamente vamos a empezar a tener mayores trabajos remotos a nivel de tecnología entonces es muy probable que esto ayude a que puedan hacer mayores contrataciones por todo el país incluso por toda Latinoamérica entonces muy interesante pueden trabajar en múltiples industrias y compañías y no necesariamente necesitas título algo también que nos sucede mucho con estudiantes es nos preguntan oye pero es que no sé si yo no estudié sistemas pueda yo con esto la realidad es que el título tener un título en ingeniería de sistemas un ingeniería en administración ayuda o sea siempre ayuda porque pues obviamente ya también el background por detrás está excelente pero no es obligatorio algo importante es que al final del día todo lo que o sea uno estudia cierto tiempo en la universidad y cuando termina la universidad eso no significa que uno deje de aprender uno deja de estudiar uno tiene que seguir aprendiendo entonces ayuda mucho si el título tiene una cierta ventaja porque tienes unos años más extras de comprender ciertos conceptos a nivel de sistemas y de software pero también eso no implica que con eso ya es suficiente uno tiene que seguir estudiando y uno tiene que seguir aprendiendo incluso si llevas más años y no has seguido aprendiendo lenguajes nuevos propuestas nuevas herramientas nuevas pues es muy probable que de alguna forma sientas un poco de pues sí de desahogo de que necesito yo aprender un poco más entonces sí te invitamos plenamente a seguir aprendiendo pero el punto aquí de este slide es no necesariamente necesitas el título ayudan pero no es obligatorio luego otro de los beneficios es que el potencial de sueldos en tecnología es alto yo les recomiendo mucho a todas las personas a nuestros estudiantes a las personas que están con nosotros a que entren a linkedin o entren a google.com y escriban trabajos no ahorita ahorita siganme viendo pero entren a google y escriban trabajos pueden escribir trabajos web trabajos react trabajos de software trabajo de tecnología les va a salir esta pantalla en la parte de google donde ustedes pueden lo que hace google es que extrae de todas las bolsas de trabajo de todas las plataformas y los junta y los lista para que tú los puedas ver tú ahí puedes ver cuánto cuánto tiene cada sueldo cuánto cuál es la descripción de los sueldos este qué tienes que hacer responsabilidades roles habilidades todo lo que necesitan y es muy curioso porque usualmente en Bebo nosotros estamos constantemente viendo estas tablas usamos también otro que se llama Get On Board que también está muy interesante nada más que es de Santiago de Chile pero usamos usamos varias plataformas para ver cómo están sucediendo las búsquedas de empleo y en linkedin puntualmente yo estoy encontrando que hay mucho esfuerzo por encontrar desarrolladores software engineers y por y también en áreas digitales o sea encontrar gente de marketing pero que sepa programática estoy encontrando gente que sepa PR pero que sepa manejar zoom y que pueda hacer desarrollo con Google Cloud piden mucho por ejemplo en Amazon Web Services piden soluciones de arquitectura y quiero que observen también por ejemplo en Solutions Architects solo hay 35 solicitudes o sea no hay tanta de no hay tanta oferta de programadores pero quiero que observen la de Product Manager 264 solicitudes a pesar de todo esto con esto podemos nosotros medir el mercado pero es muy interesante cómo este tipo de propuestas y ofertas están creciendo mucho todas las propuestas que usualmente encuentras en LinkedIn va a involucrar algo digital entonces vale la pena seguir explorando seguir qué puestos nosotros podemos conocer y ver y comparar para que tomemos mejores decisiones vas a desarrollar soft skills comunicación organización gestión de proyectos pensamiento crítico y toma de decisiones yo jamás en la vida había tenido que usar todos mis skills hasta que entré a programar comunicación tienes que hablar con la gente tienes que hablar con otros desarrolladores tienes que hablar con tu cliente tienes que hablar con el gerente tienes que hablar con tu jefe tienes que hablar con el CEO para saber si la dirección de producto tiene sentido tienes que retar muchas cosas y tienes que comunicarte entonces comunicación es uno de los skills que te obligan a aprender más te obligan a entenderte mejor con los equipos organización necesitas ser organizado necesitas saber qué es lo que vas a hacer a lo largo del día necesitas saber ok voy a hacer voy a trabajar en este feature esta característica del producto en estas 5 6 horas voy a dedicarlo a lo largo de esta semana y me voy a organizar mis tiempos en este sentido organización sucede o sea tú inconscientemente empiezas a organizar llevas gestión de proyectos porque también necesitas con tu equipo determinar cuánto tiempo cuánto tiempo te vas a tomar en hacerlo cuánto dinero cuesta a nivel de costos cuánto cuánto es el costo del proyecto y también cuáles son las personas que están involucradas entonces en el gestión de proyectos tú ves en total recursos ves tiempo personas y dinero entonces aprendes a nivel de software también aprendes a dominar este tipo de áreas gestión de proyectos había yo tomado ciertos cursos durante la carrera pero hasta que yo lo aprendí en software dije wow gestión de proyectos aquí lo aprendes a fuerza más aparte agrégale que hay algunas metodologías nuevas como metodologías ágiles estilo scrum donde tú puedes empezar a entender mejor ejecución de proyectos con entregas muchísimo más rápidas y precisas entonces gestión de proyectos es muy interesante pensamiento crítico pensamiento crítico va muy relacionado con estrategia estrategia significa qué es lo que no debes hacer esa es estrategia y tú desarrollas mucho pensamiento crítico cuando tú empiezas a programar tú eliges qué es lo que no vas a hacer o sea podría ser estas 10 características que el producto quiero que tenga un chat quiero que tenga un blog quiero que tenga un servicio al cliente quiero que tenga un área de contacto quiero que tenga comercio electrónico quiero que tenga un procesador así puedes tener las 15-30 características para un producto un desarrollo una aplicación pero desarrollas un pensamiento crítico porque no tienes todo el tiempo del mundo y tienes que elegir entonces empiezas a elegir y dices esto no lo voy a hacer empiezas a hacer estrategia sin querer empiezas a hacer una estrategia acerca de tu producto y entonces cuando creces pensamiento crítico lo empecé a entender cuando yo empecé a hacer software y finalmente tomas decisiones muy relacionado con el punto anterior qué es lo que voy a hacer a quién voy a apoyar en qué voy a dedicar mi tiempo y genuinamente cómo vamos a hacer la ejecución de este proyecto y luego cómo comenzar a aprender esto es muy importante porque todo lo que les comenté anteriormente son como los beneficios en general de todo lo que tú puedes hacer cuando aprendes a programar todo lo que empiezas a obtener y hay un montón más de beneficios comunidades hay un montón de es de los sectores que de alguna forma tú puedes encontrar puntos 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 en común más rápido o sea tú puedes encontrar si hay algunas áreas donde como si hay diferencias de opiniones pero en general tú vas a encontrar personas muy amables que te van a ayudar hay ciertas hay ciertos rituales como por ejemplo el open source donde tú puedes hacer código para una causa en común para desarrollar una librería para desarrollar una herramienta que le sirva gratuitamente a todos los desarrolladores del mundo software es una industria muy interesante es de las pocas industrias donde yo he visto que las personas aportan lo que saben de manera gratuita con la intención del ecosistema crezca es muy interesante entonces hay muchos beneficios pero quiero centrarme ahorita en cómo empezar a aprender ok Mike ya me encantó quiero saber cómo empezar a aprender bueno primero aparta tu tiempo para aprender esto es algo muy importante nosotros no lo hacemos y quiero mostrarles aquí este es mi agenda mi agenda es un caos mi agenda es un tema de reuniones de cosas y demás lo que yo necesito hacer en esta agenda es que a pesar de toda esta agenda pesada yo necesito apartar tiempo para aprender necesito yo tomarme el tiempo de ok voy a aprender de 7 de la noche a 10 de la noche ahorita no decidimos qué es lo que voy a aprender solo necesito dedicarme tiempo y cerrarlo en aprender es lo primero que tenemos que hacer para poder entender pues sí si ustedes no se dedican tiempo a aprender vaya no va a pasar y les pongo un ejemplo yo como desarrollador he comprado cursos en Udemy online pensando en que los voy a consumir algún día ¿saben cuándo los he consumido? ahí siguen en el punto 0% me da una pena enorme porque he comprado muchos cursos y no he podido avanzarlos ¿por qué ha sido el problema? porque no me dedico tiempo o aparto tiempo para aprender siempre hay formas siempre siempre hay formas entonces apartar tiempo es muy importante ¿vale? no importa qué tipo de modelo de educación escojan al final del día tienen que dedicarle tiempo ¿vale? luego deben de entender mejor cómo aprendo aquí esto es algo muy tricky que nosotros le recomendamos desde BEDUC hacia todas las personas que llegan con nosotros ¿cómo aprendemos? hay tres formas de aprender que hemos estado notando hay muchas metodologías de educación de hecho hay una que me está llamando enormemente que se llama Mastery Learning Mastery Learning es una técnica que se utilizan en cada academy en donde tú puedes hacer aprendizaje aprendizaje a tu ritmo pero de una manera te puedes tardar 6, 8, 10, 12 meses porque cada quien aprende a diferentes ritmos te puedes tardar 10, 12 meses no importa si alguien lo acaba en tres meses está bien pero al final del día tú no te frustras ni te comparas el Mastery Learning es una de las técnicas más interesantes espero que algún día pueda comentarles al respecto pero el punto es cómo aprendemos hemos notado que hay tres formas de hay tres modelos como tal de educación en las cuales ustedes pueden aprender y respecto al momento en el que vivimos está una parte que es online la parte online son cursos online usualmente son modelos que ayudan a escalar que pueden tomar a tu ritmo que te pueden ayudar muchísimo y que muchas de las personas que en algún punto en algún punto ni siquiera estas tres van a ser como competencia tú vas a aprender de las tres pero puntualmente en online hay algo que necesitas mucho y es disciplina disciplina para estudiar necesitas estar ahí pendiente necesitas necesitas tú tener tus tiempos organizarte y poder tomar esos cursos porque si no lo haces lo que sucede es que como nadie te hace accountability nadie te sigue nadie te da seguimiento no los haces entonces no tienes presión social si no tienes esa presión social tú sabes cualquier momento lo puedo tomar el problema es que ese tiempo pasa uno dos tres cinco años y jamás tomaste ese curso lo terminaste entonces el online requiere mucha disciplina sin embargo su ventaja es que ustedes pueden aprender a su ritmo y si aprenden muy rápido ustedes pueden crecer así esa es una de las grandes ventajas hay otra y me voy a ir al otro extremo antes de sentarme en el del medio hay otra es el otro extremo que es full presencial hay modelos de educativos programas educativos donde te dicen sí tú vienes a clases y listo por ejemplo una universidad actualmente las universidades están tratando de hacerlo online o full o sea tratar de hacer una mezcla ahí pero presencial es el modelo tradicional educativo de las universidades tú vas tomas el curso te certificas puede que a lo mejor no hayas aprendido nada o sea también puede pasar pero fuiste a las clases estuviste presente le dedicaste tiempo a estar ahí listo o sea eso puede ayudar ¿no? entonces lo presencial el único o sea tiene muchas ventajas porque conoces a la gente y los abrazas y tú estás ahí presente las desventajas es que uno ante la crisis se está volviendo muy complicado y dos usualmente son las propuestas o los programas más caros porque de alguna forma los tiempos de los espacios o sea tiempos espacios administración directa en el espacio hace que los costos crezcan entonces a ti te va a costar un poco más de trabajo a nivel pago tal vez ¿no? pero está bien o sea es una experiencia diferente es una experiencia diferente al online es una experiencia de la presencial y nosotros en Bedu nosotros tenemos algo llamado Blended que son los remotos en vivo hay algo muy importante aquí y es que yo no estoy tratando de poner los tres modelos educativos de toda la vida aquí en estos cuadros sé que hay más de hecho hay una página que se llama elearningindustry.com que les puede mostrar el panorama de cómo está moviéndose la educación tanto online Blended y presencial en el mundo pero lo que estamos notando es que muchas muchas empresas están tratando de saltar ahorita en las tres porque no saben cuál es el modelo de negocio están tratando de entenderlo entonces está bien estamos haciendo una reestructura completa de nuestros modelos de aprendizaje está bien de enseñanza y está bien quiero comentarles el del medio en el cual nosotros estamos viendo que hay una oportunidad enorme que es el Blended que son los remotos en vivo ustedes aprenden con el acompañamiento de personas y al mismo tiempo ustedes van aprendiendo online es una mezcla entre online y presencial en la cual el dato más importante o el el punto más importante es el acompañamiento nosotros te damos la independencia suficiente para que aprendas online pero también al mismo tiempo cuidamos mucho de que tengas ese seguimiento o sea de que no que no solo sea porque si no estamos soltando online totalmente entonces los Blended son este punto de estos modelos educativos donde hay mucho acompañamiento pero al mismo tiempo tienes mucha independencia para muchos el acompañamiento es muy ¿por qué les cuento esto? ¿por qué les cuento la parte de Blended? el acompañamiento es muy importante como ha sido en mi caso y en muchos estudiantes yo aprendí mucho por mi cuenta yo estuve mucho tiempo del lado izquierdo en la parte online yo estuve mucho tiempo ahí pero hubo un momento donde yo me bloqueé y dije necesito ayuda necesito hablar con expertos necesito hablar con gente que me pueda dar una mejor orientación de hacia dónde debo ir y es por eso que en algunos puntos yo tuve que aprovechar presencial y en algunos puntos que yo no sabía que se llevaban Blended en ese momento aproveché el Blended he tomado afortunadamente he tomado diferentes cursos dependiendo del tipo y el nivel que necesito pero puede que ustedes combinen las tres y está bien o sea pueden tomar las tres pueden tomar uno pueden tomar lo otro todo depende también de la necesidad y en el punto en el que se encuentran puntualmente en Blended nos ha ido bien porque es algo en medio entonces mucha gente quiere el acompañamiento pero también necesita la independencia entonces es lo que yo les pongo en esta frase para muchos el acompañamiento es muy importante como ha sido en mi caso y en muchos estudiantes nuestros el acompañamiento es muy importante el siguiente punto es que una vez que ustedes ya decían ok lo voy a hacer de esta forma lo voy a hacer aquí acá tracen sus objetivos claros y hablarlo con un mentor no importa qué modelo educativo hayan escogido les recomendamos mucho que tengan un mentor a mí me ayudó mucho yo busqué a una persona que llevara unos tres, cuatro, cinco años de experiencia para que pudiera asesorarme en las diferentes áreas de software que existen y yo me pueda enfocar yo me enfoqué plenamente en web development pero aquí hay algunas más ustedes pueden notar que existe el web development existen las applications los apps a nivel de móviles nativos o el desktop como tal está el desarrollo de sistemas también y está la parte de bueno no lo puse aquí pero yo haría algo que se llama embedded systems que también son sistemas embedidos que también es muy interesante ustedes pueden hacer software de muchas formas y lo importante aquí es que con un mentor y ustedes contándole los objetivos es que la verdad me gustaría hacer una tienda electrónica de esta forma o la verdad es que me encantaría hacer análisis de datos a partir de estas cinco cosas o me gustaría hacer UX UI la verdad es que me encanta hacer la estrategia de usuarios hablarlo con un mentor tener una asesoría educativa puede ser el diferenciador clave para que ustedes puedan moverse más rápido y puedan tomar decisiones muchísimo más precisas algo importante para ir cerrando esto si lo puedes aprender si hay algo que yo entendí cuando empecé esto es que si lo puedes aprender yo muchas veces y lo que yo comentaba al inicio la empatía la falta de empatía con otras áreas con otras profesiones que me decían no es que es muy difícil es que no vas a poder es que te va a costar trabajo es que no sé si lo puedes lograr es que ¿para qué quieres saber eso? muchas de esas frases afectan la toma de decisiones de las personas y solo hay algo que nosotros queremos empujar así como muchas empresas de educación estamos tratando de hacerlo nosotros sabemos que si lo puedes aprender hemos tenido estudiantes que han llegado con unas grandes ganas de aprender y tener una máxima curiosidad pero obviamente hay un rezago a nivel técnico sin embargo nosotros con esas asesorías educativas si vemos que tienen el suficiente nivel si vemos que si están bien y pasan el curso y lo aprueban se dan cuenta al final que si lo lograron y eso es parte de nuestra misión también si queremos más personas que aprendan estas habilidades que se suman al mercado laboral que aprendan y conozcan y que vean estas perspectivas nuevas y que de alguna forma triunfen profesionalmente eso es lo máximo que queremos y con esto quiero comentarles nosotros tenemos si ustedes les gustó si les gustó el live les gustó el bedulife uno nosotros estamos haciendo el bedulife cada miércoles entonces cada miércoles nosotros vamos a tener unos 30 minutos para hablar de ciertos temas y por el otro lado nosotros tenemos con esto un 20% de descuento en nuestros programas Blended si alguno les gustó y sabes que Mike me interesa conocer un poquito más sobre lo que hacen ustedes tal vez si me interesa la tarea educativa me encantaría conocerla con toda confianza pueden tomarla y nosotros en este momento tenemos 20% de descuento en nuestros programas completos que es UX Python y JavaScript que son ahorita los lenguajes bueno UX no es el lenguaje pero Python y JavaScript son los lenguajes que están creciendo más rápido y que estamos notando una demanda más fuerte y en UX UI que de alguna forma es uno de nuestros programas más relevantes porque más personas necesitan tomar decisiones con respecto a los usuarios es como si de repente en UX ustedes quieren construir una casa y construyen la casa y se le olvidaron y no pusieron el baño y se dan cuenta después que el usuario les pregunta oye y el baño ah es que eso no estaba mapeado ese feature no estaba mapeado no preguntarle al usuario qué es lo que necesita qué es lo que va a usar qué es lo que va a tener qué es lo que va a hacer con ese producto que estás vendiendo es súper importante para poder tener mayor satisfacción de usuarios entonces UX es uno de los programas más relevantes que también puede ser muy interesante para ustedes les recomendamos que para poder acceder y poder platicar la asesoría educativa conocernos más y demás pueden entrar a bedu.rg y que comenten que nos vieron en Bedu Live y les interesa platiquemos o sea veamos veamos si ustedes si pudiera ser interesante para ustedes y en el peor de los casos se lleva una linda asesoría educativa por parte de nosotros y de alguna forma los podemos apoyar a tomar mejores decisiones con esto cerramos el live les agradecemos mucho recuerden si lo pueden aprender sigan aprendiendo no importa qué modelo educativo ustedes tengan escojan el que mejor les les tenga sentido ahorita programar es valiosísimo hay muchas formas de aprenderlo o sea a nivel de hay lenguajes de programación o sea periodos de la computación lenguajes de programación hay temas de hay temas de diseño de diseño de aplicaciones hay temas de arquitectura de aplicaciones hay testing hay debugging hay project management o sea hay muchos skills que durante uno durante uno aprende software empieza a desarrollar nosotros se los podemos contar ya directamente en one on one pero después de a pesar de todos estos skills realmente yo me he dado cuenta que cualquier persona puede aprender a programar solamente necesita mucha empatía saber y no empatía hacia alguien más empatía hacia nosotros mismos en qué punto estoy cuánto tiempo puedo dedicarle a aprender me voy a tardar a lo mejor dos años pero está bien voy a tardarme y de alguna forma también si lo hacen con los datos que tenemos y que estamos notando van a tener una mejora exponencial eso eso sí va a pasar entonces les agradecemos mucho si lo pueden aprender chau chau